El doctor Alfonso Durazo realizó su primer evento público como aspirante a la candidatura por Morena para buscar la gubernatura de Sonora durante las elecciones del 2021. El ex secretario de Seguridad en el gobierno de la 4T se presentó como consejero del partido de Morena y único aspirante para dicha candidatura durante una rueda de prensa celebrada este lunes 9 de noviembre en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Hay una propuesta por unanimidad del Consejo Estatal de solicitarme, proponerme que busque la candidatura a la gubernatura del Estado. Ese es el motivo de mi renuncia a la responsabilidad que tenía como secretario de Seguridad. Ahí, el morenista dijo durante su discurso entre medios de comunicación y militantes de Morena que la corrupción es el principal obstáculo que tiene frenado el desarrollo de Sonora por lo que dijo, buscará recuperar el Estado y desvincularlo de los grupos económicos y políticos que se han apoderado de la entidad. Por su parte, el vocero del Comité Municipal de Morena en San Luis Río Colorado, Arturo Avendaño Barbuzón indicó que las cifras rojas que deja Alfonso Durazo durante su gestión al frente de la Secretaría de Salud en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no afectarán la candidatura del sonorense quien asegura, dejó buenos resultados y dio varios golpes al crimen organizado. Nadie dijo que las transformaciones fueran fáciles. La cuarta transformación, él muy atinadamente propuso la construcción de una Guardia Nacional que ha dado grandes frutos, aunque los conservadores han intentado ocultarlos todos. De esta manera, Arturo Avendaño señala que las cifras que se registraron durante la gestión de Alfonso Durazo frente a la Secretaría de Seguridad Pública no afectarán su candidatura ni serán un obstáculo para que llegue a la gobernatura de Sonora. A pesar de que en su último reporte, como secretario de Seguridad, Alfonso Durazo reconoció que se habían contabilizado al menos 65.574 muertes violentas de mexicanos en todo el país, además de un incremento del 1% en cuanto a los suicidios dolosos y el 0.4% en el aumento de los feminicidios. Cristian Arellano, Mega Noticias.